Síganos ahí, toda la movilidad rockera, ratos, ratos. Que iba a Rock al Parque. Amigos de Orbita Rock, estamos en Rock al Parque 2022 y estamos con Ratos, Ratos. Siempre de arriba nos comandar, siempre de arriba nos vigilar, siempre de arriba nos manipular. Siempre de arriba nos comandar, siempre de arriba nos vigilar, siempre de arriba nos manipular. Nosotros conocemos un poquito de todo el trabajo que ustedes han tenido durante estos años. Queremos que nos cuenten cómo fue esta experiencia cuando recibieron la noticia de estar en Rock al Parque. Wow, bueno, fue una gran noticia, muy muy contentos obviamente. Casi que empezaron los nervios de una vez, ¿no? Igual venimos trabajando, como tú dices, desde hace 7 años en ese underground, moviéndonos con nuestros amigos, haciendo pues toques autogestionados. Y así nos hemos hecho un público muy querido, ¿sí? Como de mucha hermandad y entre todos nos reunimos para tocar y divertirnos. Y en este caso muchos de nuestros amigos están muy contentos de vernos en este tipo de escenarios. Entonces realmente ha sido increíble, ha sido delicioso. Y creo que este es el inicio de muchas cosas buenas que se vienen con la banda y con el rock and roll también, porque está súper vivo. ¿Cómo vivieron ese proceso de pandemia sin podernos acercar físicamente? ¿Cómo trabajaron para conectarse con las personas, con los amigos, con la gente que los escuchaba? ¿Cuál fue el proceso que manejaron durante el 2020? Hicimos un video, cada uno desde su casa, ¿sí? Y sacamos ese video, fue un éxito, fue chévere. Digamos que no nos quedamos quietos en ese momento, también aprovechamos el tiempo para componer algunas canciones, organizar algunas cosas. Pero resulta que pasado el rato casi que a mitad de pandemia se hizo un toque muy bacano que lo organizó Nico, hizo la papallera punk en la 60 y fue genial porque hace mucho tiempo no teníamos ese rock and roll encima de nosotros y era necesario. Entonces ese concierto lo recuerdo con mucho cariño porque fue enorme, o sea, hubo mucho público, fue en la calle, fue genial. Y digamos que ese fue el inicio otra vez para retomar otra vez las calles, para rock and rollar con todo. Ustedes manejan temas bien controversiales en sus letras, la música es bien pesada, ¿cierto? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quieren darle a la gente para que los escuchen, ¿cierto? Porque es reducido la persona que escucha esta clase de música, pero ustedes cómo quieren llegar más allá para que la gente oiga, vengan. Escuchen, nosotros tenemos mensajes, nuestra música es fuerte, pero tenemos un mensaje. Sí, pues Ratos tiene un estilo musical bien pesadito, pero tiene varias cosas, rock and rollero, punkero, tiene varias cosas, arboreras, bueno. Sin embargo, el show, las letras, hablan de cosas personales, algunas denuncias sociales o políticas que vemos en la sociedad. Sin embargo, siempre ha sido una experiencia abierta para que muchas personas vean desde diferentes prácticas artísticas o culturales. También tocamos mucho en sectores sociales, entonces también nos hemos tocado para niños, madres, organizaciones sociales. Y uniéndonos a este tipo de escenarios que salen un poquito del rock and roll y de lo que es como el boom y eso, nos han recibido genial, una forma o una chimpa. Entonces, obviamente, queremos llegar cada vez a más públicos siendo fieles a lo que queremos ser, desde el rock and roll y a nuestro mensaje, a cómo estamos todo el show, a los derechos de las mujeres, a un montón de cosas de reivindicación de derechos que vemos en la sociedad y también de cosas del rock and roll, que no todo es político, sino que también son cosas experienciales y también solo intentamos reflejar en la música, que sea un poco variada, es versátil, entonces creo que no nos quedamos en un solo estilo musical, sino que intentamos, dentro de una composición, hacer muchas cosas.